Estamos haciendo un nuevo video en StormBlenKite Vamos a ponerlos en la capibara Vamos a ponerlos en la capibara Para este Vamos a ponerlos en la capibara 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 No ¿Estas pisadas? ¿Están chidas? ¿Están chidas? ¿Están chidas? ¿Estas pisadas? ¿Están chidas? ¿Estas pisadas? ¿Están chidas? ¿Están chidas? ¿Están chidas? ¿Están chidas? ¿Qué es Radelia? ¿Qué es Radelia? ¿Qué es Radelia? Yo ya vi. En el soldado 220 ya me tocó el verde ese, ya vieron, ¿verdad? ¿Se fijaron? El moco verde lo tengo. El moco verde pichilado no. A ver, ¿qué hay ese viejito? Ahora no me quiero poner el moco verde Como que la gente se pone como en pausa Ahora te muero Son inmortales Son inmortales Son inmortales Un diamante Te doy una paliza Mami En Honduras se dice golpearle Y en España se dice paliza Vamos a dar una paliza Vamos a dar una paliza ¿Qué? También en España La verdadera es que es en España La verdadera es que es en España La verdadera es que es en España ¿Puedo saber que es un ocho? ¿Y ocho? ¿Puedes saber que es un ocho? ¿Por qué? ¿Puedo saber que es un ocho? ¿Puedo saber que es un ocho? Gracias. Gracias.